¿Viste en mi trasero? Vamos a poner a prueba esto, obviamente La parte más difícil No No, esta no me gusta nada Hola chicos y chicos ¿Cómo está el día de hoy? Espero que se encuentren Bien el día de hoy El día de hoy, como ya vieron en el título Allá bajito, vamos a abrir Un paquetito muy especial para mí Este video lo quería hacer hace mucho tiempo Pero como que nos fuimos de viaje y como que No pude hacerlo antes, así que el día de hoy Ha llegado el momento más preciado de todos los momentos Y me llegó justo en el momento En el que estoy con la ruta, eso quiere decir que estoy Lo más hinchada posible en todo sentido Y aparte que después de Latinoamérica Como que subí unos kilitos de más Así que esto viene como anillo al dedo Porque el día de hoy nos vamos a probar nada más Que nada menos que la magia De las Kardashian Porque el día de hoy, miren, les voy a mostrar Aquí llegó La cosa que aquí está la Kajuki Yo la abrí así como que No, no voy a ver nada así como detalle Porque quiero verlo con ustedes Y el día de hoy, tú y yo Yo y tú Vamos a abrir la cajita de las Kardashian La pedí hace como una semana Y me llegó súper, 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 mega, súper rápido Así que yo, oh my god Llegó ayer y hoy día vamos a grabar el video Vamos a ver qué hay La marca esta de las súper, mega, súper fajitas No, esas fajitas, las otras fajitas Son skims Hace un tiempo ya Kim Kardashian sacó su línea de fajas Fajitas Para apretar todo Y que uno quede así como ellas El día de hoy vamos a ver si esto funciona Pedí varias tallas, modelos y cosas Y hace un tiempo atrás también Ellos sacaron en su colección unos tapes Que son unos parches Que como que te levanta la uva y te la deja por aquí Y como... bueno Y antes de comenzar, chicas y chicos Me voy a apreciar por si no me conoces Me llamo Klee Y este es mi canal Y lo dejo completamente invitado Se invita a que se suscriban En ese botoncito le danle clic a se suscriben Bueno, está ahí abajo Le danle clic a se suscriben Y ahora sí, chicas y chicos Vamos a comenzar Como les digo, aquí Les quiero mostrar Entonces esto viene así El packaging está súper lindo Encontré yo así como que Y vienen estas cosas Miren, les quiero hacer un close up Para que vean cómo viene el packaging Viene así Vienen estas cositas acá Y viene esta bolsa Que es de regalo Se supone que yo me voy a poner esto Y me voy a ver Así No sé Vamos a ver Le vamos a pasar la caja apreciada A nuestro... ¡Hombre, gente! El voy a pasar uno de a uno Vamos a probarlo Y vamos a ver viendo ¿Ok? ¡Este es lo que es! ¡Ok! Este no sé qué es Esperen, esperen Es una faja de media pierna Para las caderas Para que me apriete todo el pernil ahí Para que me quede así Una figura muy linda Cuando yo uso falda Minifalda short O vestidos cortos Vamos a ver qué tal Otro tip que quiero decir Es que las prendas están así como diseñadas Dependiendo de la cosa que tú quieras apretar ¡Ento! Amor Esto es del puerto de una mano Miren el botito Ahí se supone que van a estar mis nalguitas Y que no sé Si van a salir unas nalgotas Así que para el día de hoy Para probar todo esto Voy a seleccionar uno de los vestidos Más apretados que tenga O de los vestidos que yo me siento insegura O que a ver los vestidos que no sé Y me lo voy a probar con esto Y sin esto Para ver qué onda Así que vamos a ver ahora Cómo se ve con el vestido Entró una pata Guau Ok Ok 50% de esto Ya está Ok Déjenme ahí abajo en los comentarios Si hacen alguna de estas expresiones Cuando se ponen alguna falda Soy la única Ay Uy igual como que quedó un poquito Lo que encuentro malo de esto Que si es que ocupo un vestido así ajustado Esto se me va a ver No sé No sé No sé Pero lo voy a probar ahora con un vestido Para que veamos la magia Si es que esto se ve bien O se ve así como que Espérenme ahí Ok Creo que con ese tipo de vestido Como que no va bien Porque creo que el vestido debería ser un poquito más aquí Así que voy a probarme con otro vestido Pero Debo decir algo Miren Guau Pero eso sí que apreta casi Apreta así Guau Guau ¿Este es mi trasero? ¿Esto es mío? Guau Guau Oigan Disculpen que estoy viniendo para allá Pero es que allá es como que mi espejo Y me acabo de dar vueltas Y veo una cosa acá Que no es mío Están ahí como que Oigan Esas cositas como globito Como que Sí funciona Ok Estaba grabando sin micrófono Pero si es que no se escuchó Les quiero comentar Que cuando yo me di vuelta Y hice así Y vi esta cosa aquí Y yo dije ¿De dónde salió? Porque Guau Si pensaran que este vestido es un poquito más largo Que me cubre esa parte de ahí feita Miren Voy a dejarle un punto Porque sí No es que yo sea descurvada Pero como que me falta hacerle forma a la curva Como que está en proyecto Pero bueno Este como que sí Como que acomoda todo donde tiene que estar Y queda así como que Oh Un reloj de arena Otro punto al favor Que las fans que yo tenía Como yo les comenté Se tendían a dar vuelta Así como que Pero esta no Pero bueno Voy a probarme con otro vestido Y la diferencia al ver su cono Sin vestido ¿Ok? Voy a decir las cosas que me gustan Que siento como que aprieta Como que no sé Como que no se me va a escapar nada La barriguita de menstruación Como que no me la cubre 100% Pero esto que salió Sí salió Y esta curva de acá Como esta faja Aprieta mucho la cintura Y como que aprieta esta parte Para que quede formadita Como que sí se ve así Yo creo que está súper buena Para la gente Que quiera apretar un poquito las carnes Hacer la figurita Para mí 100% Aprobada Ok Miren Aquí Tenemos uno que se llama Sculpting High Whisk Esto como que te esculpe la cintura Como que te la hace así Como la Kardashian Miren Se supone como ya les dije Que después de probarme esto Voy a quedar así Esta la pedí en negro La otra La pedí en tono Como que piel Y esta es una talla XS Lo mismo Las nalguitas ahí Lo que no me gusta es esto Que las fajas que yo he probado He probado Expanse también Y como que Esto se da vuelta Como que se enrolla Como que no sirve mucho Porque se ve ahí como que A la paja Y esto tampoco le tengo Como que mucha fe Voy a ver qué onda Porque siento que me va a apretar La nalga Y se me va a partir Como una marraqueta Si no conocen La marraqueta Le voy a mostrar aquí Entonces mi trasero Va a quedar como eso Pero bueno Vamos a probar esta Con un vestido Súper, súper, súper cute Y vamos a ver qué pasa Se ve extremadamente enana La parte más difícil Como yo les dije No me gusta No me gusta Miren La marraqueta Dibújenla en su mente Tiene la marraqueta en su mente No No, esta no me gusta nada Tengo como grasita en esta parte Y es como que la marca demasiado Como que está ahí Miren No, no, no Siento que es Ahí miren Ahí la van a ver No, 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 no Se ve horripilante Como que si me hubiesen salido Unas cosas No ¿Qué es esto? Tiene así como yo Independiente si S, M, L Tienes así como un poquito Blandita esta área Como yo No te recomendaría Esta faja para nada Porque se te sale Toda la carnita Por todas partes Y como que te deja ahí Una cosa rara Que no sé No me gusta nada Yo en mi súper Probando cosas Esta faja Que le voy a dejar el nombre Aquí o acá No está aprobada Está denegada No está nada Aprobada No, no voy a hacer ni comparación Porque esta está muy fea No Adiós Good bye Esto ¿Qué es esto mamá? ¿Qué es? ¿Qué es esto mamá? ¿Qué es? Ah Este es un sostén Que este sostén lo compré Porque dice que te pone así como que Las pechugukis Y sí Está así súper lindo Dicen que el sostén es súper cómodo Por la review Así que veremos si es verdad Aunque Sí Tiene el fierrito acá Que a mí no me gusta mucho Pero vamos a ver Este sostén está modificado Para que sea así Y para que uno lo pueda ocupar Con escote Y que se vea así como que Upi, upi Está súper cómodo Súper, súper cómodo Me gustó mucho Y la verdad que no tiene ni push-up Ni nada Así que se me hace súper cómodo Lo único que no me gusta Son estas Las wires La El alambre Este sostén también Lo vamos a Aprobar Ok Estos son los famosos Como yo les dije En el comienzo del video Que hace poco Ella lanzó una colección De stickers Para la cuerpa Era un sticker Que uno se pone aquí Acá, acá Para subir la pechuga Para tapar el Ya tú sabes De Sonsuki Vienen así No sé si me estaré equivocando Pero el packaging Está como bien Ecológico Según yo No sé Pero es que yo Paciencia no tengo Como yo les digo Ok Entonces esto viene así Y este no se lo voy a mostrar Cómo queda Pero sí Les voy a mostrar los parches Y la diferencia con los otros Lo voy a probar Y les voy a decir En mis comentarios Esto está así Uno pega esta parte Así Supongamos que esta es mi pechuguita Entonces ahora Saco esta parte de aquí Y lo que hago es levantar Esto Entonces El pezón que estaba aquí Y lo cubrimos con esta cosa Va a quedar aquí levantadito Ok Este como que La cinta de construcción Literal De construcción de cuerpo Esta Se volvió muy viral Muy famosa Porque Kim Kardashian Como que usaba Literal De esa cosita de construcción En una de sus fotos Se la voy a dejar aquí Y Ella sacó en su línea Esta que es Para como que Para la cuerpa Para que no afecte Para que no duela Y veamos si es verdad ¡Wow! El rollito viene así ¡Tarán! Yo pensé que el rollo Iba a ser como de este Porque ya tú sabes Como venía con un parche Acá enorme Y yo dije No, esta gente Pero no Gente, miren Estoy sorprendida Un cuento para eso Como vieron esto Se supone que es como Para levantar la pechuguki También Y como que Sin usar sostén Para usar los vestidos abiertos Así que vamos a poner A prueba esto Obviamente A ver si sirve Si funciona Cómo se usa También porque no sé Cómo se usa Y vamos a ver ¿Tienes que se usa? Sí ¡Uuuh! Es demasiado levantamiento Creo que Lo que me gusta Es perfecto Sí, puedo hacerlo mejor Sí, mucho mejor ¡Wow! Estoy impresionada Como que me las levanto Así como que Y aquí Esos son los parches Que les comenté Así que me voy a poner El vestido Y vamos a ver Cómo se ve ¿Ok? Es que esto se ve Demasiado lindo De hecho Yo he estado Siglos y siglos Y siglos y siglos Pensando Buscando por internet Cómo usar Vestido con un escote largo Y que las pechugas No se me vayan Para allá Para acá Y he encontrado Varias cosas No sé Y entre esas También encontré Esto Y yo dije Oh my God Lo tengo que probar Y por eso Estamos aquí Probándolo Pero esto es maravilloso De hecho Acá se puede poner Un tape De eso Para que no se muevan Ya tú sabes Que no se vaya así Con la cinta También se puede Como que poner Por abajo Por acá arriba O por donde usted quiera Siento que las pechugugas Se ven súper bonitú Que es así Porque de verdad Yo siempre he tratado De buscar una cosa Que se vea bien Y que no se vea así Como que Oh my God Mira lo que está usando No, mira Y esto está maravilloso Aunque sí se ve así Como medio redondo Casi como que Pero Me gustó muchísimo Este Esta cinta Kardashian Esta cien por ciento Aprobarla Ok, chicos y chicos De verdad Espero que se hayan divertido Muchísimo, muchísimo Muchísimo El día de hoy Y que hayan aprendido Y que bueno Este review Así como que Revisión Como que probando Cosas de las Kardashian Le haya entretenido Y funcionado Y quizás Servido para ver Si es que querían comprarla Y no sé Decidían O si querían Y ya quisieron Y no sé No sé Mis ideas Como que de repente Se juntan Y no digo nada Pero bueno Si les gustó muchísimo Este video Por favor Ponle me gusta Si te gustó Más o menos Por favor Ponle me gusta Si no te gustó Este video Por favor Ponle me gusta Y no se olviden Suscribirse Ahí abajo En el botoncito Que si te suscribes Se van a darle click Se suscriben A la gente Que ya no se suscriban Se olviden De activar la campana De las notificaciones Y eso sí Por el día de hoy Chicas Claudia Claudia es home Recuerden que subo video Todos los martes Todas las viernes 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 Nos vemos en un Proximo video Bye Chau 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 Chau